Por favor, libérame y déjame ir Porque yo no te amo más Perder nuestro tiempo puede ser un pecado Por lo tanto, libérame y déjame amar de nuevo Yo encontré un nuevo amor Y yo deseo estar cerca de ella Porque sus labios son cálidos y los tuyos son fríos Por favor, libérame y déjame ir Por favor, déjame y no puedes ver Tú serías tonta aferrándote a mí Vivir juntos podría traernos dolor Así, libérame y déjame amar de nuevo Por favor, libérame y déjame ir Libérame y déjame ir Libérame y déjame ir Libérame y déjame amar de nuevo